En Discovery Channel, Samsung Innova presenta a Sergio, junto a Carlos, creó Dynami y hacen baterías tan delgadas como un cabello. Sirven para dispositivos en los cuales las baterías grandes no entran. Estamos en una etapa de trabajar para conseguir socios globales, porque nuestra tecnología va embebida dentro de la tecnología de otros fabricantes. Conoce más proyectos que hacen lo imposible en SamsungInnova.com.ar Gracias por ver el video.